...que es Ángel de la Rosa, de la Universidad de Castilla-La Mancha, y nos va a hablar sobre la nueva metodología de diseño de hormigón autocompactante reforzado con fibras de acero basada en modelos reológicos. Buenos días a todos, gracias a la organización, al jurado. Y bueno, yo voy a presentar una nueva metodología de diseño de hormigón autocompactante reforzado con fibras de acero basada en modelos reológicos. Este es mi último año de doctorado, bajo la dirección de los doctores Gonzalo Ruiz y Elisa Poveda, y en este trabajo he colaborado también con el profesor Héctor Cifuentes de la Universidad de Sevilla. Voy a hacer una estructura de la presentación con una breve introducción y una descripción del marco teórico, seguido de la descripción de la metodología de diseño que proponemos, junto con un ejemplo de dosificación y un resultado experimental y, por último, las conclusiones. Según sí colaboradores, existen diferentes métodos de clasificar los hormigones autocompactantes en cuanto a su dosificación. Sin embargo, los más interesantes desde el punto de vista del material son los modelos basados en la reología de la pasta. No obstante, no existen tantos métodos de diseño cuando hablamos de hormigón autocompactante reforzado con fibras de acero. Y los que existen se fundamentan en la llamada teoría del exceso de espesor de capa, que tiene mucho que ver con el comportamiento reológico del material. Existe el modelo de factor máximo de fibras, que trata sobre la cantidad máxima de absorción de fibras que puede admitir una matriz de hormigón. O el modelo del diámetro equivalente de fibra, que tiene relación en una equivalencia entre superficie específica o área superficial de fibra con árido. O la teoría del espesor del exceso de capa, en la que habla sobre el exceso de capa necesaria de pasta o de mortero, que debe proporcionarse para lubricar al árido y a la fibra para que fluya. Una buena metodología de diseño de hormigón autocompactante y hormigón autocompactante reforzado con fibras de acero también, debe tener una uniformidad de criterios, basarse en unos parámetros específicos y tener fundamentos físicos. Este punto es fundamental, es muy importante. Costar de unos factores que permitan su evaluación, ser ampliamente aplicable y tener robustez, es decir, ante cualquier pequeña o gran modificación en cuanto a materiales, cantidades, sea unos resultados repetitivos. Debemos considerar las prestaciones y necesidades técnicas perseguidas, es fundamental, diseñar por prestaciones es la demanda actual y ser sostenible. Por tanto, la motivación y el objetivo principal es desarrollar un método de diseño de hormigón autocompactante reforzado con fibras de acero que sea sencillo, con fundamentos físicos y que permita elaborar hormigones en base a prestaciones. Dentro del marco teórico, los modelos de reología de pasta de cemento nos van a permitir determinar cuál es la fluidez y la resistencia a la segregación del hormigón autocompactante, midiendo cuál es la tensión de fluencia de la pasta y la viscosidad plástica como parámetros reológicos más importantes. Si utilizamos modelos micromecánicos, como simplificación, el hormigón autocompactante lo podemos considerar como una fase fluida viscosa, homogénea, que es la pasta de cemento, más una serie de fases sólidas en suspensión, que serían los áridos, que los vamos a tratar como esferas, el modelo de esferas, de modo que la viscosidad de una fase determinada y aplicando por etapas este modelo se puede calcular a partir de la viscosidad de la fase anterior multiplicada por una función que tiene en cuenta el contenido del árido. Esta función, si estamos en suspensiones diluidas, podríamos utilizar la ecuación de Einstein y si estamos en suspensiones no diluidas, pues es la ecuación de Kriger y Doherty la que nos permite predecir ese comportamiento, que es la que vamos a utilizar nosotros. Este método ha sido recientemente publicado en la revista Constructional Building Materials, que si alguien tiene interés en saber un poquito más en qué consiste, pues propongo que lo puedan leer. Y se fundamenta en lo siguiente. Igual que hemos considerado antes la pasta como la fase fluida homogénea, la cual están en suspensión los áridos, ahora en el hormigón autocompactante con fibras vamos a considerar al hormigón autocompactante como la fase fluida viscosa y en suspensión están las fibras rígidas, que ya no son esferas sino que son partículas elongadas. Para considerar la hipótesis de fibras rígidas, vamos a utilizar fibras con esbelteces inferiores a 85 y una cuantía máxima del 2%. En caso de no cumplirse estas condiciones, pues habría que revisar la hipótesis de fibras rígidas, según dice el profesor Carijalo. Por lo tanto, la viscosidad de un hormigón autocompactante reforzado con fibras de acero será igual a la viscosidad del hormigón autocompactante base multiplicado por una función que tiene en cuenta el contenido de fibra y la esbeltez como parámetro geométrico. Se ha descolocado un poquito la figura. Aplicando la ecuación de Kriger y Doherty sucesivamente y siguiendo el modelo propuesto por Abu Dajal y el profesor Carijalo para hormigón autocompactante, podemos calcular cuál es la viscosidad de un hormigón autocompactante reforzado con fibras de acero midiendo la viscosidad de la pasta y aplicando sucesivamente la ecuación de Kriger y Doherty para cada uno de los términos de las fases sólidas, en este caso el Fischer-Calizo, el álido fino y el álido grueso, tendríamos el incremento de viscosidad que supone la adición de estas fases en el hormigón autocompactante. Y nosotros hemos incluido el modelo constitutivo propuesto por Gambar y Carijalo para considerar qué incremento o qué aumento de viscosidad supone la adición de una fibra de acero. Solamente necesitamos saber cuáles son estos valores phi sub m de fracción de empaquetamiento máximo, que en este caso hemos seguido la sugerencia del profesor Carijalo en el artículo de Abu Dajal y colaboradores, midiendo unos factores de empaquetamiento teórico, pero se pueden utilizar otras ecuaciones como la de la RAN, que tiene en cuenta el esqueleto granular en función del tamaño máximo y mínimo de cada una de las fases para calcular estos factores de empaquetamiento máximo. Lo único que nos queda es imponer unas restricciones, que son las recomendaciones y directrices que propone FNAR o IECA, pero estas se refieren al hormigón autocompactante solamente, o otras fuentes de información de la literatura. Actualmente estamos elaborando un artículo en el que estamos adaptando todos estos límites al caso concreto del hormigón autocompactante reforzado con fibras de acero, porque existen en alguna pequeña variación, en alguna pequeña modificación respecto del hormigón autocompactante. Por lo tanto, el fundamento es de la metodología, la búsqueda de un valor de viscosidad del hormigón autocompactante base para calcular las proporciones de mezcla de dicho hormigón autocompactante a que se le añade una cuantía de fibra de acero. Por tanto, lo único que necesitamos como datos iniciales son la resistencia a compresión del hormigón que deseamos, la resistencia mecánica a los 28 días, qué tipo de fibra vamos a utilizar, el parámetro geométrico determinado por la esvertez, la fracción de fibra que deseamos utilizar y la viscosidad plástica objetivo que va a depender de la función del hormigón que queramos tener, si lo vamos a bombear, si lo vamos a poner en un elemento vertical, horizontal, etc. Hemos implementado la ecuación de Kirchner y Doherty y el modelo de Gambar y Karijal o el MATLAB, hemos desarrollado un código y a través de dos sencillos gráficos de diseño nos van a permitir calcular cuáles son las cantidades de mezcla de cada uno de los componentes necesarios a la hora de diseñar un hormigón autocompactante reforzado con fibras de acero en base a prestaciones. El gráfico de la izquierda nos va a permitir establecer cuál es el valor de la viscosidad del hormigón autocompactante base en función del contenido de fibra que tengamos y una vez que sepamos ese valor de viscosidad y en función de la viscosidad efectiva que deseemos efectivamente y luego con el gráfico de la derecha encontraremos cada una de las cantidades de los materiales. Vamos a verlo con un ejemplo que es más intuitivo. Si deseamos diseñar un hormigón con una resistencia de 50 megapascales y una viscosidad efectiva de 30 pascales por segundo y utilizamos una fibra de 62 en un contenido del 1% pues el primer paso que tenemos que hacer es calcular la relación agua-cemento. Nosotros hemos utilizado esta ecuación de ajuste tipo Abrams que propone el profesor Carijalú en base a una amplia base de datos experimental que ellos tienen y que ajusta bastante bien pero se puede utilizar cualquier otra ecuación que tenga en cuenta la resistencia del cemento, la resistencia del árido que nosotros sí que vamos a incorporar próximamente en la mejora de la metodología. A continuación establecemos el contenido de superplastificante pues en base a la cálculo de la dosis de saturación o recomendaciones del fabricante, etc. En este caso he puesto uno de los primeros hormigones que hicimos y el contenido es bastante alto pero estamos en el 1% de superplastificante con molécula de poliadiléter en el que nos están dando resultados muy buenos. A continuación medimos la viscosidad de la pasta sabiendo cuál es la relación agua-cemento y la relación materiales superplastificantes-materiales cementicios medimos el valor de la viscosidad de la pasta lo hemos utilizado mediante un reómetro que en una serie de ensayos que hicimos en el Instituto de Cerámica y Vidrio y a continuación lo que necesitamos es comprobar si este valor de la fracción en volumen de fibra que nosotros hemos utilizado o que queremos el 1% está dentro de la región admisible que es uno de los gráficos que nota también el programa que es el gráfico anterior que he mostrado es este gráfico pero simplemente mostrando el dominio en el cual es admisible la dosificación comprobamos que estamos dentro de la zona admisible con este porcentaje de fibra de 1% y una viscosidad plástica de 30 pascales por segundo por lo tanto podemos continuar ahora el siguiente paso es una vez que conocemos la fracción en volumen de fibra y la viscosidad efectiva plástica del hormigón con fibras calculamos cuál es el valor de la viscosidad del hormigón autocompactante base en este caso nos daría esta línea magenta que correspondería con un valor de 3,2 pascales por segundo utilizando el siguiente diagrama ya lo único que tenemos que hacer es calcular la cantidad de cemento de fíger, de árido fino y árido grueso en primer lugar destacamos que las curvas la curva inferior nos permite calcular la cantidad de cemento entramos en el eje de ascisas con el valor de la viscosidad efectiva del hormigón autocompactante base 3,2 y la proyección nos va a dar cuál es la masa de material cementicio como conocemos la relación agua-cemento y la relación superplastificante-cemento pues inmediatamente obtenemos cuál es la cantidad de agua y del aditivo a continuación nos iríamos a la línea roja que nos va a dar la cantidad de fíger calizo para que no se superpongan las gráficas lo que hacemos es que es acumulativo es decir la línea roja nos va a medir la cantidad de cemento más fíger calizo luego como hemos calculado el cemento pues lo restamos y es inmediato de otro modo pues las bandas se interceptarían y sería más complicado medirlo el siguiente paso es medir el árido fino que nos daría la curva naranja y por último el árido grueso dentro de la banda serían resultados factibles que podríamos coger cualquiera de ellos hemos hecho una una campaña experimental extensa con más de 30 hormigones que algunos están publicados y otros están en proceso de revisión para próximamente publicarlos y hemos obtenido resultados muy favorables de esta manera lo que evitamos es la prueba y el error es muy es muy fácil que el hormigón que proyectamos salga salga a la primera simplemente conociendo bien los materiales y calibrando la cantidad de superplastificante y haciendo una medida de la viscosidad obtenemos unos buenos resultados en este caso muestro un ensayo de la capa una dos tres para que salga una muestra de paso y de llenado en este caso es el mismo hormigón del ejemplo que he puesto de 50 megapascales que fue la resistencia lo superó a los 50 megapascales y una viscosidad efectiva de 30 pascales por segundo por último hemos presentado una metodología de diseño de hormigón autocompactante reforzado con fibras de acero en base a modelos de reología de pasta cuyos datos de entrada son la resistencia a compresión la viscosidad efectiva del hormigón la esbertad de fibra y la cuantía de fibra que nos permite calcular las proporciones de los componentes del material mediante unos sencillos y prácticos gráficos de diseño de mezcla y un código en MATLAB que próximamente esperamos también poder hacer una aplicación para que sea más intuitivo y más rápido como el compañero ha presentado su metodología hemos incluido un ejemplo en el que se explica detalladamente el uso de los gráficos y una validación experimental mediante el ensayo de la caja NL y consideramos que es un método ampliamente aplicable y suficientemente robusto que tiene en cuenta las necesidades técnicas deseadas y cumple con criterios de sostenibilidad agradecer la financiación del ministerio yo personalmente a mi contrato FPI y muchas gracias por su atención aplausos muchas gracias